Aquella noche estaban todos los animales en el bosque porque era la fiesta sorpresa de los niños. Hola chicos, ¿habéis visto a mis perritos? Sí, los he visto pasar. Estos perros ya no saben qué hacer para volverme loca. Descaparon hace una semana. Yo no los he visto pasar por laña. ¿A tú? Ya acabo de ir a unos perritos jugando en el rincón de las frambuesas. Y así busca que te guste. Hola, Rafael. Qué alegría de verte. Hola, Santiago. Yo estoy muy alegre de verte, pero no estoy de humor. Donald, Pancraz y Eustín están preparando la fiesta juntos. Vamos con esta mesa por aquí. Es un milagro, que casi me caigo. Oh, y yo también. Pirata, vamos a poner la tarta para la fiesta. Venga, yo te llevo volando a barras. Uy, qué divertido. He terminado de decorar todo el monstruo. Todo el mundo a esconderse. Sí, sí, esconderos todos, que ya viene. Le acabo de ver en la entrada del monstruo. ¡Felicidades! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!